Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su amigo Osvaldo Martín del Campo les saluda con mucho cariño y con mucho optimismo. Voy a hablar lentamente en esta introducción al programa porque ocurrió lo que nunca me ha pasado en seis años y que era una de mis mayores pesadillas. El día de hoy ocurrió. No han llegado mis invitados, pero si no llegan, haremos alguna charla a ver sobre qué tema. Aprovechando algunos videos que tenemos, ahí habían puesto las redes sociales, ya ni las anuncié, pero ahí estaban. Ya saben, el Facebook, ya me hicieron favor de ponerlas otra vez. El Facebook, ya saben, a voz plena 3.0. El Twitter, que son puras agresiones ahí en esa red social. El Instagram, que ya nadie lo pela. El correo, donde nadie nos escribe. Pero en el Facebook, sí. El Facebook es nuestro éxito. Entonces, ahí denle clic para que se enteren de las... Bueno, por lo menos estoy haciendo buen stand-up porque aquí mis compañeros del foro están muy divertidos. Pues, esperemos que en estos segundos que dura la introducción al programa, suena el timbre de la puerta del estudio de aquí de la colonia Miscuac, de la calle de Santander, y llegue nuestro invitado. Si no, pues, aunque sea por teléfono o los entrevistamos ustedes ahí, que nos cuenten algo sobre su divertida vida aquí viendo a todas las personalidades que llegan al canal. Bueno, si no tenemos ahí algunos videos, algo haremos, hombre. Ahorita nos encueramos a ver qué pasa. A voz plena. Comenzamos. 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 volvimos y no pues no llegó mis invitados ya por aquí las personas que me contactaron con ellos me están diciendo que ya deberían de estar aquí pero pues no están entonces quién sabe cómo le vamos a titular a este programa hoy sí espero que las que las que los minutos se vayan rapidísimo íbamos a hablar aprovechando de que estamos en el mes del orgullo verdad el orgullo de la comunidad lgbt creo que son como tres test y una y pues hay muchos hay muchas manifestaciones de varias disciplinas en relación a este mes creo que la marcha es el sábado no o cuando es no saben creo que es el sábado este que debe de saber es este nuestro nuestro switch debe saber a ver si nos da una señal ahí para saber si para saber si no estamos dando mal información según yo es el sábado o no muchas manifestaciones artísticas alrededor de este mes del orgullo y entre ellas está el ciclo entre lenchas vestidas y musculocas que me parece que no es la primera que no es la primera edición de este ciclo son puestas en escena cuya esencia pues es la comunidad lgbt y sus posturas y su lucha sus conquistas también porque han tenido muchísimas conquistas no todo ha sido no todo ha sido oscuro durante algún tiempo si fue muy oscuro es una comunidad que ha luchado muchísimo muchísimo que ha luchado con sangre literalmente por ganar derechos han obtenido demasiados bueno no demasiados es como decir que nada más tendrían que tener un cierto nivel no han obtenido muchos bien merecidos bien ganados este siguen buscando más derechos y también pues este su mes donde ellos celebran esas victorias y habría que que reflexionar también sobre varias pues sobre varias sobre no se mirar hacia adentro y hacer una auto evaluación de sus ideales y de su forma de manifestarse ante ante varias situaciones muchos de ellos luchan por el matrimonio igualitario el derecho a la adopción otros pertenecientes también a la comunidad piensan que ellos deberían ellos tienen la posibilidad de crear otras formas nuevas de relacionarse no hetero mermadas no siguiendo el modelo hetero mermado sino crear nuevas cosas que no relaciones vínculos legales que no ha visto el mundo hasta el día de hoy es fascinante el tema y bueno pues este mes está dedicado a reflexionar sobre sobre ello y hay puestas en escena también en este ciclo ahí en el teatro este en el teatro benito juárez parece que hay un espectáculo de dragópera también son drag queens que cantan que cantan ópera creo que van a estar todo este mes del orgullo y vamos a hablar con quienes forman parte del elenco de dragatitlán que se va a presentar vamos a echar el comercial de una vez al cabo ahorita que regresemos del corte pues vamos a ver los vídeos vamos a aprovechar para hacer la publicidad que está pensada realizarse dragatitlán que se va a presentar este fin de semana los días 21 y 22 de junio en el teatro de la ciudad o sea son viernes y sábado en el teatro de la ciudad de méxico en el teatro esperanza iris me adelantaré a dar los costos porque no es gratis y qué bueno que no sea gratis es importante que empecemos a crear una conciencia de este pues de devolver de alguna manera al artista a los espectadores una remuneración por su trabajo hay boletos desde 200 hasta 375 pesos y están los descuentos acostumbrados del 50 por ciento a estudiantes de nivel básico maestros personas con discapacidad trabajadores del gobierno y miembros del inapan o sea que yo tengo mi descuento asegurado este nos quedan tres minutos o dos o uno no saben cuando un minutito bueno pues yo creo que al regreso continuaremos suspendí la transmisión en vivo la este la le daremos continuidad por si alguien quiere participar a mí se me hacía interesante el tema porque el director de dragatitlán roberto cabrera trabajó con jesús a rodríguez y una de nuestras invitadas estelares que iba a ser la vogue alejandra vogue acaba de hacer recientemente un vídeo donde destruye literalmente hizo una transmisión en vivo destruyendo a jesús a rodríguez a la diputada o qué senadora este jesús a rodríguez por sus comentarios referentes a la desaparición de las becas del fonca pero bueno ojalá que tengamos oportunidad de hablar con alguno de ellos en algún momento de esta hora regresamos a voz plena haztele punto tv Haztele.tv ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no estás sola. Que pase lo que pase, siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos. Cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos. Porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Gracias. 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 designers a los 6 años me pasó por primera vez de esta situación de que no hay un invitado, pero no pasa, no pasa nada. Les explico porque el respetable pues se merece una beispielación, ¿no? la la semana pasada nuestro programa me hizo favor de conducirlo eh mi queridísima eh amiga eh Agatha Angustia, ustedes saben que es un actor, cantante, Raúl Yescas, caracterizado como Agatha Angustia, entrevistó a una compañía de teatro, entonces a raíz de eso se comunicaron conmigo, no me voy a acordar del apellido, pero una persona de nombre Víctor y me dijo que conocía a la gente que está trabajando en Dragatitlán, al director específicamente, a Roberto Cabral, me dijo que si estaba interesado en que viniera, incluso que en este día, en esta emisión, que viniera dragueado, que viniera caracterizado y por supuesto que este programa siempre se ha caracterizado por, a pesar de que su corte es esencialmente de manifestaciones artísticas como la música, la pintura, la literatura, también siempre ha sido un espacio amistoso con la comunidad LGBT, entonces por supuesto que accedimos a que viniera Roberto Cabral, caracterizado, dragueado para hablar de su producción Dragatitlán, que se presenta dentro del ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas, e incluso el día de ayer o antier me confirmó que venía Alejandra Vogue también con él, entonces yo me emocioné mucho obviamente porque Alejandra Vogue pues es un ícono de la comunidad LGBT, específicamente la comunidad trans, es un ícono de la televisión, es un ícono del medio del espectáculo, también tuvo mucho tiempo un programa aquí en Aztele.tv, ella fue nuestra, creo que fue, no, no fue nuestra madrina porque el primer programa que hicimos desde cuando regresamos a la temporada 3 fue con Javier Camarena, me acuerdo bien, pero creo que en el segundo programa vino Alejandra Vogue como invitada, entonces para mí va a ser sensacional platicar con ellos dos, el día de ayer incluso me mandaron material fotográfico, me mandaron estos videos que estamos viendo del espectáculo, bueno para los que nos están viendo en vivo hay unos videos que se están transmitiendo, en el caso ustedes no los pueden ver, pero si se van a www.as.tl.tv, ahí pueden estar viendo, todos van a estar oyendo todo esto que estoy improvisando y estarían viendo los videos de Dragatitlán. Total, me mandaron este material ayer, entonces yo me sentí muy confiado, dije pues por supuesto que esto está más que confirmado, todavía el día de hoy en la mañana pude enviar el material al canal y me confirmaron que estarían aquí ambos dos a las 8.50, al 10, a las 9 de la noche, pero pues no sucedió, obviamente le llamé a esta persona que se comunicó conmigo, Víctor, bueno le mandé un mensaje y me dijo que pues estaba muy desconcertado porque le habían confirmado que al parecer sólo venía Alejandra, Alejandra Bogue, pero pues ya me mandó unos audios donde se oye que habló con Alejandra Bogue y ella le dice que llovió, hace rato cayó un tormentón, entonces la ciudad se complica y que pues ella estaba rodeada de charcos ahí en su casa y que pues era imposible que se desplazara y eso fue lo que ocurrió, no hay molestia de mi parte, no hay enojo, ya me pidió una disculpa esta persona que me ofreció a estos invitados y está bien, todos la cagamos, todos, todos, no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que se pueda jactar de no haberla calabaseado o de no haber estado en una situación que lo rebasó, de la cual se arrepiente, donde cree que pudo haber actuado de otra manera, donde las cosas se pudieron haber dado de otra manera, a mí me ha tomado 40 años darme cuenta de eso, así que no hay ningún problema, a todos nos pasa y ni modo, me tocó estar aquí hablando una hora frente a ustedes, no sé cómo le voy a hacer, ya una vez aclarada la situación, les dije las fechas de Dragatitlán, tenemos aquí poquita audiencia pero no sé, mándenos saludos aunque sea y denle botón de compartir y a mí se me, les comentaba en el segmento anterior que me parecía que iba a estar padre la charla porque íbamos a hablar de este espectáculo de Dragatitlán porque las dragas, las drag queens están muy de moda, aunque aquí por ejemplo en la información que me mandaron ellos tienen el dato de que desde hace más de 20 años se practica el drag en México, nos iban a hablar de algunas de las invitadas que están en este espectáculo como Carlos Bieleto, Débora la Grande, así se llama, no vaya nada, bueno seguramente se llama así con esa intención, Débora la Grande, Paris Van Bank, Cordelia Durango que es famosísima, Cordelia, Bárbara Durango, son las hermanitas Durango, Ibiza Aliosa, Canvas León, Luna Lanzmann, Memo Reiri e Ismael Rodríguez, entre otros y creo que de invitado iba a estar Iván Pulido y Gerardo González en el Teatro de la Ciudad, o sea el show vale la pena, entonces íbamos a hablar del show y íbamos a hablar del mes del orgullo, acá por ejemplo háblenos del mes del orgullo, todos estos derechos, que bueno que vivimos esta época hace 20 años, hace 30 años un show como este como Dragatitlán hubiera sido inimaginable, aquí hay la gente del foro que es muy joven, a lo mejor no les parece que ese mundo pudo haber existido, pero hace 30 años pensar que un show de drags, de hombres vestidos de mujer iba a ser un hit, eso hubiera sido impensable, impensable, o que vinieran a un programa de televisión, que bueno que ahora se han ganado esta visibilidad, y todavía hay mucho que conquistar, la lucha de las mujeres, la lucha de la comunidad LGBT, la lucha de la gente con capacidades diferentes continúa en búsqueda de la igualdad, y también íbamos a hablar, íbamos a entrarle a la controversia, porque el director del espectáculo, Roberto Cabral, dice que participó en obras dirigidas por Jesús Rodríguez, y recientemente Alejandra Bogue, búsquenle, ustedes que son bien morbosos, ya ven que a nadie le gusta estar estoqueando a los demás, búsquenle ahí en Facebook, Alejandra Bogue en su perfil, hizo un video sobre las declaraciones de Jesús Rodríguez, ahí está Alejandra Bogue, le agradezco mucho a Mauricio que está ahí en el switch, que me está hechizando maravillosamente, la improvisación hablé de Alejandra Bogue y dijo, ahorita metemos las fotos, bueno ya me salvó un segmento, Alejandra Bogue grabó un video en vivo, pues echándole tierra a Jesús Rodríguez, hasta se le secaba la boca, dice ella en el video, porque después de estas declaraciones, que dan mucho para la charla, dan mucho para la reflexión, porque se paró esta mujer, Rodríguez, se paró frente a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues entre algunos de sus comentarios, que a veces son puntadas, no siempre son ideas lo que muchos políticos comentan, a veces solo son puntadas, entonces una de sus puntadas, yo creo que esa fue una puntada nada más, dijo que basta de privilegios para la comunidad artística, que basta de vivir en lujos, y que adiós a las becas, y que había que ponerse a trabajar, no sé, a lo mejor podría ser ideas sobre las cuales pudiéramos reflexionar, no sé, a lo mejor a los que nos dedicamos, o tenemos algún vínculo con la comunidad artística, nos van a mandar a los cañaverales, a cortar caña, como en Cuba, no sé, a lo mejor eso es lo que espera la señora Rodríguez, como puntada, fíjense que si yo puedo dar una opinión personal, hace algunos, hace algunas décadas, me hubiera parecido, pues, un chascarrillo interesante, y un tema para la conversación sobre la mesa, pero después de saber, y esto está documentado, por Dios, esto es información pública, la señora Rodríguez ha tenido becas por décadas, y específicamente las becas del FONCA, las que fue a las que directamente, contra las que se lanzó, pues, ella tuvo becas del FONCA, y su sobrina, este, que yo la estimo, es buena chica, esta, Catalina Pereda, se esfuerza mucho por hacer sus proyectos, y qué bueno que los ha realizado, pero los ha realizado, gracias a las becas del FONCA, eso es verdad, y, y, este, y cantando, este, la música de su mamá, este, apoyada por las becas del FONCA, entonces, si de repente es una, pues, como una patada en el, en el estómago, que, que vengan a decir, que vengan a hacer estos, estos comentarios, digo, tampoco yo soy, ya desde hace algunos años, ya no soy, antes sí lo era, sí, cuando tenía veintitantos, todavía treinta y pocos, todavía era de rasgarme las vestiduras, y, ay, es que fulano ya dijo, y los políticos, y cómo es posible, y hay que ir ahí a manifestarse, y hay que asesinarlos, y, qué cosa tan tremenda, ya no soy así, ya, el mundo, tonterías, siempre van a estar diciendo, gente que está en nuestra contra, siempre va a estar, el mundo siempre ha sido, siempre ha tenido las mismas características, todos enojados con todos, todo el mundo queriendo tener la razón, una cosa que ya se vuelve, este, fatigante, en, 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 en algún momento, no, este, a mí me tiene exhausto, este, las redes sociales, estos son, esta búsqueda de, de, de tener la razón, a como dé lugar, y exhibirse ahí, exponerse, ya no por ideas, sino por, 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 una, necesidad infantil, de, ganar, pero bueno, vamos a regresar, a rellenar, quién sabe cómo, dos bloques más, regresamos, a voz plena. Astele.tv 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 ¿Qué significa, estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor, o los miedos de una persona, y hacerle saber que no está sola, que pase lo que pase, siempre la apoyarás, significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable, y estar ahí en los malos momentos, y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando, alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros, la amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el, el amor. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Teatro Ciudad de México. Escenarios que transforman. Gracias. 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 A ver. Gracias. Tanta obra plástica en la compra del pago a un escenógrafo y a una vestuarista para la realización de esta obra. O sea, no es un regalo. La beca no es dinero. Yo sé, porque los conozco, quienes creen que las becas son dinero regalado para hacer lo que tú quieras, pero eso no es cierto. Las becas son una responsabilidad social enorme, porque es el dinero de los impuestos. A ver, tú como artista, aquí está el dinero de la gente, el dinero de las arcas de la nación. Se pone en tus manos para que tú crees algo, trabajes en algo, desarrolles un talento artístico, desarrolles un proyecto artístico que le devuelva a la comunidad. Y luego ahí en ese tema vienen muchas controversias también, porque hay quien mide la calidad o el impacto, que no son la misma cosa, de un producto artístico con base a las personas que asisten a verlo. Se han desatado muchos temas alrededor de estos comentarios de Jesús. Hay uno que vi hace poco, refería a esto, me parece interesante. ¿Cómo mides el éxito o la calidad de lo que resulta del producto de una beca? Por la cantidad de gente que la va a ver o por el resultado en sí. Y sabemos que a veces el pópulo o las mayorías no son el sinónimo o no siempre apoyan a lo que está bien hecho. Muchísimos, la historia de Occidente está llena de casos de artistas que nadie los peló durante su vida. Y se ha visto como la masa, la mayoría de la gente, las grandes masas, suelen no ser muy críticas, suelen ser complacientes con lo que aplauden. De ahí el éxito de muchos artistas comerciales. Pero bueno, nos dicen, ¿de qué escritor leerías de cualquier libro sabiendo que el escritor ya es garantía? De Julian Barnes, definitivamente. O de, bueno, es que Saramago para mí también es garantía, pero muchos ya tachan a Saramago de algo común y corriente, entonces es para que no digan que soy ñoño. Pero a Julian Barnes, definitivamente. Julian Barnes, definitivamente. A él nos preguntó Anthony Kuhn. Por ahí había otro comentario, pero no, nada más, nada más. Bueno, pues eso es lo que opinamos de las becas. Entonces, no se me hace que haya privilegios. No, este, las disciplinas artísticas es para decir, es para vivir al día, ¿no? No te mueres de hambre, nunca vas a ver el encabezado del periódico de pintor, amanece muerto de inanición en su departamento. Pues no, no funciona así. Pero, este, pues tampoco son para volverte la portada de la revista Forbes, ¿no? Pues eso no pasa, no te puede generar, rara vez la obra de arte se vuelve un producto con el artista vivo, un producto tan caro como para que lo vuelva millonario, como para hablar de privilegios. Ya nos echamos tres bloques. Regresamos al último bloque en lo que me queda de A Voz Plena. A Voz Plena Haztele.tv ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no estás sola, que pase lo que pase, siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. A Voz Plena A Voz Plena Gracias. 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 Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Gracias. Saludos a Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por toda tu ayuda. Vladimir, ¿cómo estás? Aquí estoy improvisando. ¿Qué tal? Antón y Q nos preguntaba que si involucrar el dinero en el arte ya que si no es una cuestión de mal gusto. Yo comentaba fuera del aire que el arte no se hace por dinero. La finalidad del arte no es hacerte millonario. El arte en un principio ideal e idealista desde un punto de vista estrictamente estético, pues no es crear un bien material porque se dirige hacia el mundo interior, hacia el mundo intangible. Entonces, lo principal es desarrollar el intelecto y el espíritu, las ideas, la libertad interior, donde no puede entrar el dinero. El dinero, pues aunque te lo tragues, pues no afecta o no debería de afectar tus ideas, tus emociones. Todo el mundo dice que nadie puede comprar amor, nadie puede comprar amigos. En efecto, todas esas emociones interiores que caracterizan al ser humano, pues no dependen del dinero. Entonces, si el arte es el terreno de lo intangible, pues su finalidad última, pues no, no puede ser el dinero, pero el arte sí se hace con dinero. Y esa es a la parte que no debemos de tenerle miedo porque yo conozco muchísimos intérpretes y muchísimos artistas que viven en la contradicción. Por un lado, hablando pestes del dinero, que hay que trabajar por amor al arte, pero por otro lado, realmente demostrando en su actitud cotidiana una devoción por el dinero, o al menos un gusto elemental por el dinero, porque el dinero soluciona cosas. O sea, tampoco hay que ver al dinero como el diablo o como que está mal que un artista tenga éxito o que un escritor venda bien su novela. Si eso llega por añadidura, está bien. Y si, por ejemplo, aquellos artistas, aquellos creadores, aquellos intérpretes que se dedican a disciplinas carísimas, como aquí están estos cuadros, pues estos cuadros se necesita dinero, hay que comprar los materiales y son materiales especiales, ¿no? No basta con ir a comprar los colores Blancanieves a la papelería y pintar sobre un cuaderno de cartulina opalina, ¿no? Todo esto cuesta muchísimo dinero. Entonces, se necesita ese dinero. Y lo ideal es que el artista tuviera el dinero tranquilamente para comprar esto y desarrollar sus ideas. Los que se dedican a las artes escénicas, pues, por Dios, claro que necesitan dinero. O sea, hay que pagarle y hay que pagarle lo justo al maquillista, al vestuarista, al diseñador, a los actores o a los cantantes o a los músicos. Entonces, esas cosas que cuestan muchísimo y que vamos a ver al teatro y que nos encantan, la danza, la ópera, el teatro. Y, por supuesto, que salimos fascinados y salimos tocados porque la finalidad de la obra llegó a donde tenía que llegar, que es nuestro interior. Pero para que todo eso tuviera que estar sobre la escena, pues, se necesitó dinero. Entonces, sí se necesita dinero. No para vivir en la opulencia o en los lujos. Claro, si hay artistas que, pues, que de repente, no sé, yo no tengo el gusto para tratar de llegar al punto donde surgió todo esto. Yo no tengo el gusto de conocer a la señora Rodríguez. Dicen, dicen, no me consta, pues, que su casa no es humilde, ¿no? Y que tiene otra en San Miguel de Allende y, pues, que son estas casas, pues, aspiracionales con decoración muy mexicana, emulando al gusto de Frida Kahlo y del Indio Fernández y demás, este, pero que finalmente son lujo y son opulencia y son, este, y que están en las colonias más caras de esta ciudad. Y, entonces, este, pues, uno pudiera estar de acuerdo en alguna parte que ella dice cuando comenta, pues, hay que bajarle a los lujos y uno pensaría, pues, ok, entonces, los primeros son los que deben de bajarle a los privilegios, pues, son los que tienen privilegios, ¿no? Porque habemos muchísimos que no hemos tenido, este, que no hemos tenido privilegios, ¿no? De a deberas, ¿no? Entonces, pues, pues, ahí está. Hablamos de las, del, como la voz que habló de Jesús a Rodríguez, no vino la vogue, como el director de Dragatitlán, Roberto Cabral, trabajó con Jesús a Rodríguez, pues, aprovechamos para hablar del tema que está, que está, este, que está candente. Pero con becas o sin becas, quien tiene una vocación, pues, tiene que seguir adelante, ¿no? Y si el que tiene una vocación y encuentra un padrino, o sea, el mecenasgo tampoco, el mecenasgo, muchísimas de las obras, de las grandes obras de arte que existen, fueron a partir del mecenasgo. O sea, no es nuevo. Si alguien con dinero patrocina a un artista, adelante, adelante, no está mal. Eso no está mal. Este, no podríamos pensar en, en muchísimas obras renacentistas si no pensamos en, en los, en los, en los grandes mecenas. O sea, la gente con dinero, pues, sí ha estado involucrada en los procesos creativos que, que han derivado en las obras que más, en las obras del arte universal, en cualquier disciplina. O sea, entonces, al dinero no hay que satanizarlo y, 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 y menos decir, este, como yo ya tengo mucho dinero, como yo ya hice, a eso creo que, eso sí creo que es hasta perverso, ¿no? Como yo ya hice mucho dinero, como yo ya hice mi carrera, como yo ya la libré, este, pues, ahora ustedes, este, háganlo de otra manera, austeramente, este, porque yo ya tengo mi vida resuelta, ¿no? Entonces, pues, ahí está. Vayan a ver Dragatitlán el fin de semana al Teatro Esperanza Iris y a ver si llegan los invitados de la semana que entra. Nos vemos. Hasta pronto. La voz plena. ¡Ay! La voz plena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!